Puedo ser un salvado. Dale, atendé a Gallega. Te juego 20 pesos. Dale. Hola. Cruz, soy yo. Hola, mi amor. Quiero verte ya. Ahora no puedo. Justo ahora no puedo. No, es que te quiero ver ahora, en la Plaza de las Pelomas, ¿vale? Y sí, he salido. Así que te ahorras los reproches. Está bien, no digo nada. Está bien. Nos vemos ahí un rato. Chao. Mi amor, yo sé que estás harta del encierro, pero no puedes estar acá afuera. Es peligroso. No te saques, no te saques. Cruz, por favor, basta, basta. No me digas lo que ya sé, ¿vale? Pero entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Ponés en riesgo tu vida a la de Lorencito. Vos supuestamente estás muerta, ¿sabías? Sí, también parece que estoy muerta para ti. No digas eso. Marilene, no digas eso. Me licuás el alma, me matás. Yo hago lo que puedo y vos... No es frase hecha, no es sanata esto. Vos sabés que yo te amo. Vale, no quería decir eso. ¿Y entonces? Me quiero ir a España. Con Lorenzo, aunque solamente sea por un tiempo. ¿Nos puedes conseguir pasaportes falsos o...? No, no. No, vos sabés que me partís al medio y haces esto, ¿no? No te podés llevar a Lorencita. Ustedes dos son mi vida, ¿no? Por favor, te pido. Vaya, llega. Cruz, yo no tengo vida. Pero, báncame en esta, por favor, porque con los chicos estamos muy cerca. O sea, la liga está muy cerca de conseguir algo. Pero, ¿y a mí qué? ¿Y a mí quién me banca? ¿Y a tu hijo qué? No puede vivir encerrado entre cuatro paredes. Es que no piensas eso. ¿Por qué tienes que ser tan egoísta? ¿Tocamos un heladito? No, no me apete. No, no me pelees. Dale, entiendeme, por favor. No, sí, yo te entiendo. Pero es que tú no me entiendes a mí. Me dijiste hace dos minutos. Vamos a tomar un helado. No peleemos. Vamos a tomar un helado, Elí. Ay, por Dios. Sí, quito, acabo así. ¿Qué pasa ahora? ¡Vuelve a la casa! ¡Vuelve a la casa! ¡Eh, eh! ¡Parao! Disculpa, flaco, después te vuelvo a la visita. Flaco, no me robas. ¡Ruz! ¿Dónde vas? ¡Ruz! Ay, por fin. Hice lo más rápido que pude. Acá están los pasaportes. Son truchos, obviamente. Quedate tranquila que va a estar todo bien, ¿sí? Vale. Aquí tengo un auto esperándote. Te llevo de acá al aeropuerto y del aeropuerto a Madrid. Bueno, pero, te quiero decir algo que... Yo no te quería escuchar antes, pero... Me di cuenta que tenés razón, mi amor. Yo no puedo más. Estoy pensando todo el tiempo que te puede pasar algo a vos, que le puede pasar algo a nuestro hijo. Me pone mal eso. Pues, por favor, ven con nosotros. No, es que ahora no puedo. Te juro que ahora menos que nunca. Escúchame, estamos... Estamos a punto de encontrar lo que tanto buscamos con los chicos. ¿Entendés eso? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Eso. Luego. Un beso atrás del otro. Amor eterno. ¿Me lo juras? Por Lorencita, te lo juro. ¿Sí? ¿Sí? Vamos. 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 Perdón. La novia. ¿Y futuras cosas? Felicitaciones. Gracias. Me gusta ese asiento. ¿Cómo me gusta? Sí. Pídeme que no me case y no me casas. Me voy contigo. No, no, no. No, Cruz. Te lo llevo de verdad. Si me pides que no me cases, te juro por mi madre que no lo hago. Te quiero tanto que no vivo sin ti. No sé vivir sin tus besos because you're my angel. No. Está tu hijo. No of my life necesito tu amor. Little, little, little girl, chiquita, you are my love. You are my love. You are my love. Vas a volver porque no puedes vivir Sin mi calor, todo es tan frío y tan gris Because I love you Chao, mis amores And I dream of you Te quiero tanto que no vivo without you